Compadrito Marco, hoy vamos a iniciar con un temita, un temita que nos regalara aquellos amigos, grandes amigos del estado de Hidalgo, la familia Valcázar, mi compadrito Arturo, sonido estrella de la salsa, el tema que nos dice, este temita tiene bastante ritmo y sabor, dice Agarra tu pareja que vamos a bailar, los conciertos, de acordeones señores, venga Venga cerrado señores Para la familia Gamboa Para publicidades Gansito Manía para mi niño para la gente hoy nos sigue la gente de la viviera la gente de santa sí y sayu fidel con presente mira que sabroso para nuevo puerto rico mira qué bonito mira qué bonita su sudadera venga venga para mi compadrito y chepe y ese era un maldito su bardo ya viene en camino sonido super de que vengan esos acordeones mi niño ponle mi niño para mi compadrito para la niña la gente de casas cuma señores gracias para la amiga bautista es allá aquí parece abrancito la gente de casas cuma para mi niño en cejas mira qué sabroso para la princesa talibana juanita Juanita Gutiérrez y mi compadre échale chambas gracias compadre Para mi compadrito Marco Gracias compadre Para el ingeniero Isaac Anauco La gente de la presa Para mi niña la Laura Para la familia Ortiz La gente de Coacalco Este es el Consentido de Casas Cuba Échale esos acordeones Para Disco Disca Hoy nos acompaña señores Para Chuchito Ortega Dinastica señores Agoniza el tema señores En cabina de mando David Ortega La voz máxima loca Donde nacen los éxitos Donde nacen los esxitos 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 Gracias.